¡Qué bueno que estés aquí otra vez! En este reto tendrás unos segundos para adivinar a qué idioma pertenece la canción de Bowser que escucharás. ¡Es curioso! ¡Comencemos! Primer idioma, escucha atentamente. ¿Qué idioma es? ¡Estados Unidos! ¡Bien hecho! Adivina este idioma. ¿Estás listo? ¿Reconoces la voz? ¡China! Próximo idioma. ¿Para ti, quién canta mejor la canción de Bowser? ¿Lo reconoces? ¡Sí! ¡Es la versión india! ¿Preparado para adivinar el siguiente idioma? ¿Preparado para adivinar el siguiente idioma? ¡Es una versión interesante! ¡Bien hecho! ¡Es Francia! ¡Adivina! ¿De cuál se trata? ¿De cuál se trata? ¡Escucha al siguiente! ¿Alguna idea? ¡Es Turquía! ¡Eres un experto! Pasamos al siguiente Creo que es fácil Alemania, por supuesto Continuamos Muy bien Es la versión de Reino Unido Siguiente idioma Prepárate ¿A quién pertenece? ¡Correcto! Es la versión de México Próximo extracto Escucha atentamente Estoy impresionado contigo Es una versión en Metallica Escucha bien el siguiente idioma Tienes algunos segundos para adivinar el idioma Bien hecho Es Brasil Adivina el país ¿Alguna idea? Japón Japón Próximo idioma Escucha atentamente Peach Es verdad Y voy a amarte Hasta el final Este no es nada fácil ¿Alguna idea? Es España Es España Es verdad Y voy a amarte Próximo idioma Tú puedes ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Es mío Es muy peculiar Muchas gracias por ver el video Escribe tus respuestas en los comentarios No te olvides de dejar tu like Y suscribirte para vernos en próximos videos Aquí te dejo otro video que seguro te gustará Y recuerda, siempre ser curioso